Los comerciantes de la Feria Libre Rahue, al igual que el año pasado, trasladaron sus productos hasta el Centro Cultural de Osorno de Calle Mata en una intervención que comenzó este jueves y se extenderá hasta el viernes 21 de marzo. En este espacio se encuentran todos los productos que habitualmente se venden en Rahue, desde verduras, frutas, conservas y mermeladas, hasta artesanías, tejidos y telares. Yo les diría que vengan, que aquí van a pillar muchas cosas bonitas, baratas, y hay que aplicarse para el invierno, que les tenemos de todo, como les dije, calceta, manta, chomba, gorrito, calceta de bebé, lo que usted quiera puede encontrar acá. Bueno, hoy estamos mostrando una parte de lo que nosotros hacemos en la feria normalmente todos los días, una parte que no podemos tener a toda la gente, obviamente, pero traemos una parte importante de lo que nosotros hacemos en el día a día. Pero no solo se venden productos en esta feria, además contará con música ranchera en vivo, las mejores picadas para almorzar, y el viernes a las 19.30 horas se efectuará un llamativo concurso, en donde se elegirá al mejor goceador de la Feria Libre de Rauhe. De entradita tenemos un restaurante y una comida rápida. El restaurante va a estar atendiendo todo el día, tiene cazuela, tiene todo lo que tiene un restaurante. Después tenemos acá en el acceso principal una frutería, dos fruterías, tenemos artesanía, tenemos conserva, tenemos pancito, y dentro del recinto va a encontrar artesanía natural en lana, en madera, flores, chacalería. Esta extensión de la feria es una iniciativa que está en la línea de patrimonio de identidad local, pero que además significa una gran vitrina para los feriantes que tienen la posibilidad de mostrar sus productos en el centro de la ciudad. Excelente, es una oportunidad para darnos a conocer. Muchas personas nos van a la Feria de Rauhe, ya, por tiempo o por distancia quizás, y entonces es buena esta oportunidad que nos dan a nosotros. Muy buena porque uno tiene la posibilidad de mostrar lo que sabe y vender, ojalá sería mejor, porque para esto trabajamos nosotros. Una muy buena oportunidad para toda la gente, ya sea los artesanos que son del campo, vienen de fuera, y para todos nosotros, pues para mostrar nuestros productos en el centro de la ciudad. Cabe recordar que la entrada es gratuita para todo público y que las puertas se abren a las 10 de la mañana y se cierran a las 9 de la noche. Y que vengan a comprar, está todo fresco, todo muy barato y a los mismos precios de allá de la feria. De esta manera podrá adquirir los diferentes productos de los comerciantes que buscan acercarse al público que no visita habitualmente la tradicional feria ubicada en calle Chillán. Gracias por ver el video.